Pim, Pong, Go Y no supe dar obstáculos, ay si no sabré yo Este deporte vernáculo, quiero ser ganador La vida y la sal, en su proporción más justa Todos lo quieren jugar, de un modo a otro les gusta Pim, Pong, Pim, Pong, con obstáculos Pim, Pong, Pim, Pong, con obstáculos Pim, Pong, Pim, Pong, el mundo cree Pim, Pong, Pim, Pong De buenos aires al Pongo, sabe lo que sea el Pim, Pong, Pong Es todo lo que no es Pim, Pong Es todo lo que no es Pim, Pong Es todo lo que no es Pim, Pong 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 Pong